Bueno entonces, venidos a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 11 Y os he dicho que podéis dejarme un like que tenéis en mi canal, suscribiros, estamos con Fujin Y lo hemos mejorado, hemos mejorado la clase, ya estábamos mejorando con él, ahora hemos mejorado la clase del Fujin Haré un video con la clase sencilla de usar de Fujin para que todo el mundo pueda jugar con él De manera super épica, legendaria y profesional Siendo muy fácil los combos con él, pero en esta ocasión voy a usar esta clase que es difícil de usar pero que lo voy a hacer He jodido el combo dos veces igual, tío, hace mucho tiempo que no juego con él y se nota Porque los timings que tienes que tener en cada combo son únicos Vaya, vaya, que listo Vaya, que listo Buena, buena, más que buena Ojo Que me quiere azotar y pegar Ay, con lo bien que nos está saliendo la rondita, que estaba callado y todo porque Me estaba encantando Me estaba cantando, no, encantando, eh No, no confundáis No confundáis trámites Gente, confundáis trámites y no me gusta que confundáis trámites, eh Que me ahogo Buena Vale, siguiente combate Vamos Round one Fite Fite, wey Pam, pam Buena, buenísima Bonita y barata Vale Vale Menudo gallo me ha salido Y otra vez Madre mía, los gallos Buena Pam, pam Pam Pam, pam, pam Becom The fucking god No sé lo buena partida Por ahora Esta clase con muy bien mola Es como la de siempre Pero con la trampa La trampa que ayuda mucho A finalizar combos y meter más presión No me grites por el suelo No me grites por el suelo Que lo recién frego No seas malabado No me seas malabado No me seas, por favor Que yo te cojo ahora Y te meto un trompicón Buena Buena Ahí va Ahí la lié ¿Qué haces? Cague Cague De mala manera Le ha cagado de una manera implacable No me grites por el suelo, hombre Que te lo estoy diciendo todo el rato A buenas maneras Hola Ese agarre del averno, tío Que no me ha gustado nada ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Hua! ¡Huy! ¡Se lo come! ¡Anda! Que no se ve como continuar eso Me he quedado bloqueadísimo Me he quedado con una cara de parguela Que no me la quita nadie ¡Pam, pam! ¡No! ¡Muerto! Como debes estar Vale, siguiente combatejo Vámonos un ratejo Chistes madre en ángel Son a la par que hermosos ¡Idiotas! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos Ronda 1 Vale Buenísima Me revienta Es que encima Cotalkan Que revienta a un pollón ¿Vale? ¿Vale? Acá con los totens Estoy bien jodidito Ni siquiera lo tienes encima A Cotalkan Me está metiendo una caña En la presión Juega muy bien Lo siento Sabía que ibas a hacer ¿Qué era tan evidente? Lo juega muy, muy bien Me va a costar vencerlo Uff Ostia, tío ¡Hala! Desángrame más Vale, presión Caña ¡Ah! Y no me enteras La agarra Perfecto Vale Como me la ha jugado Ahí El maldito Uff El rival duro El rival muy duro Muy bueno Me ha gustado como juega Vale Siguiente combatillo Vamos allá Vamos contra este Formidable rival ¡Hala! El uppercut Me haces daño Con tu uppercut Vaya No entra eso Vaya, hombre Tiene que haber hecho El círculo Estrándolo, tío ¡Ay, mamá mía! ¡Tek-ta-kan! Me está metiendo, eh Una paliza La paliza de mi vida ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, que me he bloqueado Ahí mucho No No, peor Fatal Fatal, fatal, fatal Está haciendo daño este hombre Este Kotal Khan maneja Mucho Kotal Khan Buena, buena Muy buena Muy buena Muy bien Vale, vamos a echarle la última El que gane esto será el ganador mundial De Mortal Kombat Otro proclamo Campeón del mundo No No Joder Me has hecho daño Me has hecho pulguito Buena Jija El viento siempre gana A la oscuridad El viento siempre triunfa Oh, oh, qué daño Oh, oh, oh No me jodas que falló eso Iba a ser un combo precioso, tío Con su reset y su togo No Me vio ¿Qué hace? Yo creo que se ha equivocado Ahí va No tengo para mejor nada No No La cagaste ahí Sí, el mercy Pues se lo merece nada Hostia No Muy ambicioso por tu parte Pues nada chicos, por aquí lo vamos a ir dejando Hasta luego el fin Para acabar como amigos Y despedir el vídeo Espero que os haya gustado mucho Y nada, nos vemos en el próximo Hasta la próxima, chao, besitos Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao